Y ahora vamos con lo que es la joya de la corona, lo que sería el data frame, que va a ser el objeto que más vamos a utilizar sin duda alguna, en R. Vamos a crear un data frame, ¿vale? ¿Cómo se hace? Se hace por columnas. Por ejemplo, aquí vamos a añadir una columna llamada nombre, no hace falta que le demos nombre, si no le diéramos nombre nos lo asignaría automáticamente v1, v2, cosas así, o x1, x2, ¿vale? Y vamos a dar distintos nombres. Aquí nos está ayudando un poquito, ¿vale? Nos dice que por defecto rownames igual a null, que es decir que no le va a poner nombre a las filas, que compruebe las filas, que está todo bien, tal. Bueno, por ahora no nos preocupamos con eso. Vamos a dar distintos nombres aquí a nuestro data frame. Esto nos ha creado un data frame de una sola columna. ¿Veis? Nombre, Amelia, Salvador, Angustia, tal. Y si te fijas, lo tenemos aquí también. Y si pinchamos aquí, lo podemos ver en esta tabla. ¿Vale? Vamos a añadirle otra columna nueva. Podemos escribir operaciones multilínea, ¿vale? Como esta, mientras no cerremos el paréntesis, ¿vale? Esto es cómodo para que veáis, para que os quepa todo en la pantalla sin que tengáis que hacer scroll. ¿Veis? Aquí he añadido una tilde en Martí. Se puede añadir tildes. Si no os funcionan las tildes es que podéis tener algún problema con la configuración, el UTC8 y la internacionalización y todo eso. Pero sí que permite, ¿vale? Vamos a añadir, por ahora hemos añadido dos columnas con cadenas de texto. Vamos a añadir una con la edad, ¿vale? Que es numérico. Se me fue. Me ha dado el error porque, si os fijáis, aquí he metido esta coma. Entonces, ahora tenemos que volver a escribir. Esto es bastante tedioso. Luego os voy a explicar una forma de hacerlo mucho más sencillo, ¿vale? Podemos copiar y pegar, no os preocupéis. La coma va después de los paréntesis porque, si os fijáis, aquí estoy escribiendo un vector. Todo esto es un vector, ¿vale? C entre paréntesis es un vector, ¿vale? Edad, lo mismo. Y última columna. Aquí no puedo tener espacios en las columnas. Bueno, al final sí se puede tener, pero no es recomendable. Ya veremos por qué, por la forma de acceder. Se suelen reemplazar los espacios por puntos, ¿vale? Y aquí igual, entonces le escribo otro vector. Y este vector, evidentemente, tiene que tener las mismas dimensiones que el resto de elementos que hemos tenido. ¿Vale? 2000, 19569, ¿vale? Y ahora ya cerramos con un paréntesis más esto de aquí. Y ya tenemos el data frame. Y aquí es. Es esta tabla al final. ¿Vale? Si escribimos aquí, nos saldría. ¿Vale? ¿Cómo podemos acceder a los elementos de esta tabla? Fácil. Igual que a una matriz accedíamos con un numerito, fila 1, columna 2. Aquí podemos hacer lo mismo. Es como un poquito la misma nomenclatura. Es bastante consistente R, ¿vale? Como al final todo esto está programado, pensando en la estadística, en las matemáticas, es bastante consistente. No es como otras librerías, como en Pandas, que tienes que andar ahí pensando si tienes que poner lock y lock, tal. Aquí no. Aquí siempre es todo lo mismo en todos los sitios. Que estés usando matrices, estés usando data frames. Podemos cambiar y elegir una columna. ¿Vale? Podemos elegir varias columnas. En ese caso, aquí lo que le tendría que pasar es un vector. Y los vectores los definimos con el comando, la función c. ¿Veis? Nombre y edad. Entre comillas. ¿Vale? Si quisiera ver solo columnas, nombre y edad de todo el data frame, elimino el primero. Si os fijáis, he eliminado el primer valor. Si os fijáis, aquí no hay nada. En otros lenguajes tenéis que poner dos puntos y todo eso. Aquí no tenéis que poner nada. Otra forma de acceder a las columnas. ¿Vale? Con dólar. ¿Vale? Dólar en R es el equivalente a en otros lenguajes de programación el punto. ¿Vale? Más o menos, para que os hagáis una idea. Igual que en otros lenguajes de programación podéis tener, por ejemplo, clase punto método. ¿Vale? Aquí lo que tenemos es clase de dólar método. ¿Vale? O clase atributo. Dólar atributo. Objeto, en este caso. Objeto atributo. ¿Vale? Mientras en otros lados tenéis objeto punto atributo. Por eso aquí el dólar es la forma de acceder a esos elementos. ¿Veis? Edad. ¿Vale? Podemos hacer búsquedas. Por ejemplo. ¿Vale? Quiero que me digas todos los elementos que tengan una procedencia menor a 1900. ¿Cómo lo haríamos esto? DFT. Época de procedencia. Si pulsamos el dólar, veis aquí estas cosas que nos salen en RStudio, que nos ayudan un montón en la vida. Porque pongo aquí el dólar y ya me sale. Si no sale, darle al tabulador. ¿Vale? Época de procedencia menor de 1900. ¿Vale? ¿Qué me está diciendo? True, false, false, true. El primero es true. Estos dos siguientes son false. Y este es true. Es decir, Amelia Falk y Alonso de Tres Ríos provienen del año anterior a 1900. Anda. ¿Vale? ¿Cómo puedo sacar esos valores? Bien. Esto es un vector. Es un vector de true y falses. Bueno, vector booleano. ¿Vale? Álgebra de booleano. Vector booleano. ¿Vale? Y esto lo puedo usar como índice dentro de mi array, de mi data frame. Array o data frame, lo que quiera. ¿Veis? Y me está devolviendo la primera y la cuarta. ¿Vale? Esto lo puedo hacer ahorrándome líneas de escritura. Así. ¿Vale? Así. Me ahorro a asignar una variable y tal. ¿Vale? Evidentemente esto lo podemos hacer con cualquier variable. Podemos ir condicionando. MFTM edad sea menor de 30. ¿Vale? Esto es el I. ¿Vale? Esto es una condición I. Es decir, que la época de procedencia sea anterior a 1900 y la edad sea inferior a 30 años. Entonces solo nos queda una candidata. ¿Vale? Sé que puede parecer un poco tedioso tener que escribir siempre esto. ¿Vale? El nombre del data frame. ¿Vale? Ya veremos formas de hacer esto más llevadero. ¿Vale? Pero lo que quiero que, con lo que os quedéis, es que aquí en el índice, que este es el índice de filas, ¿Vale? Este sería el índice de columnas. Por eso está vacío. Porque es decir, aceptamos todas las columnas. ¿Vale? En el índice de filas hemos metido esta condición. Que no es más que un vector de trus y falses. ¿Dónde solo hay un tru? Y el tru se corresponde con el primer elemento. ¿Vale? Aquí podríamos decir que nos devuelva solo el nombre y apellidos. ¿Vale? Y nos devolvería esto. ¿Vale? Existe una evolución de esto de data frame, ¿vale? Que es el tibble. ¿Vale? Pero no está en R básico, ¿vale? Sino que está en una librería que se llama tibble. ¿Vale? Si esto no funciona, tenéis que ejecutar esto, install packages, tibble. Y esto lo que se hará es descargarse todos los paquetes. Entonces, bueno, aquí nos dice que algunos de los paquetes están actualmente cargados. Entonces, tiene que reiniciar, tal. ¿Vale? Entonces, se reinicia. ¿Vale? El RStudio se da cuenta, tal. Y aquí comienza la instalación, ¿vale? Yo ya lo tenía instalado. Simplemente se me habrá intentado buscar una nueva actualización y se lo ha instalado. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre cuando yo hago esto libre de tibble? Todas las funciones que están dentro de este paquete, ¿vale? Se cargan. ¿Vale? Todas las funciones que están dentro de aquí se cargan. Vamos a buscarlo aquí en paquetes. Tibble, ¿veis? Está aquí con el tick porque se me acaba de cargar. Tenemos la última versión, la 3.1.2 instalada. ¿Vale? Y aquí tenemos información. De este paquete. ¿Vale? Es bastante cómodo. ¿Vale? ¿Qué nos permite hacer esto? Nada especial. Diferente de lo que nos permite hacer Rbase con los dataframes. ¿Vale? Simplemente nos facilita un poco su uso. ¿Vale? Existen un conjunto de librerías que se llaman el Tiriverse, ¿vale? Que nos permiten, son librerías que nos hacen un poquito más, la vida un poquito más fácil. ¿Vale? Si venís aquí a esta web, la Tiriverse.org, ¿vale? Son un conjunto de paquetes que iremos viendo todos, ¿vale? O bueno, algunos de ellos por lo menos. Este es el Tiber del que os estoy hablando. Que son paquetes que han supuesto como una evolución, una mejora para R. ¿Vale? Cuando tú ejecutas el library Tiriverse, tú cargas la librería del Tiriverse, lo que se te está cargando es un montón de paquetes como estos. De aquí. ¿Vale? Entonces, vamos a ver todas estas librerías. Bueno, ejemplos no, pero todas estas de PLIR y todas estas, al final lo que trabajan es con Tiber. Pero, bueno, su uso es bastante transparente a lo que refiere el uso normal, ¿vale? Es muy compatible con los data frames. Simplemente que son un poquito más cómodas de ver. Por ejemplo, vamos a crear un nuevo Tiber. ¿Vale? Se hace igual que el data frame. De hecho, podríamos utilizar, podemos utilizar la variable que habíamos hecho antes. Aquí lo tenemos. El problema es que no nos conserva todas las líneas porque son distintas. Entonces, donde tenemos el data frame, lo reemplazamos por Tribble. ¿Vale? Y, bueno, aquí para no andar escribiendo todo, realmente es escribir exactamente lo mismo que teníamos. ¿Vale? Quería, una vez que os empecéis con esto, ahí, escape. Realmente quería escribir Tibble con TB. ¿Vale? Lo pegamos, TB, MT. ¿Veis? ¿Qué diferencias hay? Pues aquí nos está diciendo, aparte que es un Tibble de 4x4, nos está diciendo el tipo de variable que estamos guardando. ¿Vale? Que estos son cadenas de texto. ¿Vale? Y estos son, pues, dobles, son números. ¿Vale? Y, en cambio, con el data frame original, cuando lo enseñábamos, pues, no nos dice esa información. ¿Vale? Nos ayuda un poquito. Otra cosa que es útil, pues, bueno, es simplemente un poco por consistencia. Cuando hacemos DF, MT, por ejemplo, y le decimos que nos devuelva un nombre, nos está devolviendo un vector. Pero si se lo preguntamos al Tibble, lo que nos devuelve es otro Tibble, ¿vale? Pero con una columna solo. Pues, bueno, un poco de consistencia, simplemente. Esto es útil, pues, porque cuando le decís una, si la salida de un data frame es otro data frame, pues, es más consistente. Porque, por ejemplo, aquí, si pido un nombre solo, es un data frame. Pero si pido nombre y edad, ¿veis? Es de tipo, si pido nombre y edad, es de tipo data frame. Pero si pido nombre solo, es de tipo factor, ¿vale? Es una cadena de texto. Entonces, esto no pasa con los Tibbles. ¿Vale? Que veis que nos dice eso, que es de clase Tibble. Bueno, pues, ahí está. Una cosa muy útil que es que también puedes ir rellenándolo fila a fila, ¿vale? Como, por ejemplo, aquí os pego el texto. ¿Veis? Podemos crear una variable Tribble con la función Tribble, básicamente. Y le decimos una columna nombre, otro apellido, es otra edad. Si os fijáis, este gurruñito es para indicarle eso, que lo que viene a continuación es el nombre de una columna. Y luego aquí vamos poniendo todo por filas. ¿Vale? Pues, Amelia Folt, 23 años, 1880. Observador, Martí, 64 años, 2000. Pues, sí, también puede ser útil, ¿vale? Simplemente que lo sepáis, que existe. ¿Vale? Bien, ahora, hemos visto vectores, hemos visto data frames, listas. Vamos a ver lo último que hay antes de empezar con un ejemplito de qué, de cómo utilizar todos los datos que hemos visto hasta ahora, ¿vale? Cómo aplicar esta información que sabemos ya.